En la actualidad, la manzana jesuítica de la ciudad de Córdoba está limitada por las calles Obispo Trejo, Caseros, Avenida Vélez Arsfield y Duarte Quirós. La administración del sitio se encuentra compartida entre la Compañía de Jesús, que mantiene aún su antigua iglesia en una residencia, y la Universidad Nacional de Córdoba, ya que aquí continúan funcionando el antiguo rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, dentro suyo podemos encontrar el Museo, Facultad de Derecho, Archivo Histórico, Biblioteca Mayor y el Colegio Nacional de Montserrat. Su origen se remonta al periodo colonial y fue pensada como un sitio de gran relevancia para la Compañía de Jesús en Sudamérica. Esta orden, los jesuitas, habían llegado a Córdoba algunos años después de la fundación de la ciudad y se habían instalado en el terreno cedido por las autoridades locales. A principios del siglo XVII, este sitio se convirtió en la capital de la provincia jesuítica del Paraguay, una antigua administración. La provincia del Paraguay se extendió sobre los territorios que actualmente conforman diferentes países sudamericanos, centro y norte de Chile, Argentina, Uruguay, sur de Bolivia, Paraguay y Brasil. Desde la Manzana de Córdoba, los jesuitas organizaron todas las actividades que se desarrollaban en este vasto territorio. Fundaron misiones para sus proyectos religiosos, colegios para sus emprendimientos educativos y estancias para el sostenimiento económico. Bajo la dirección de la Orden de la Compañía de Jesús, en el periodo colonial funcionaron aquí la iglesia, la residencia y el noviciado para sacerdotes y hermanos, el colegio máximo y la universidad, además de las rancherías y espacios de trabajo para los esclavizados, como por ejemplo el obraje, que contaba con herrería, carpintería, telares, jabonería y las huertas. Para sostener las actividades de sus colegios, la Orden generó una serie de emprendimientos dedicados principalmente a la producción agrícola ganadera. El circuito jesuitico de Córdoba se completa con cinco estancias que, ubicadas en el interior de la provincia, estaban destinadas a estas actividades. La Casa de Carolla 1616, las estancias de Jesús María 1618, Santa Catalina 1622, Altagracia 1643 y la Candelaria 1683. A fines del año 2000, el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO inscribió al conjunto de la Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba en la prestigiosa lista de Patrimonio Mundial. La declaratoria implica el reconocimiento de la comunidad internacional por su valor excepcional, único, basado en sus valores históricos, su arquitectura, su aporte a la cultura, la técnica, la producción y la organización territorial en un momento histórico determinante del desarrollo territorial del Virreinato del Perú. Comenzamos el recorrido por la Iglesia de la Compañía de Jesús, que en el periodo colonial se conocía como la Iglesia de San Ignacio. Esta iglesia fue construida entre 1650 y 1676. Es una maravilla tecnológica debido fundamentalmente a la construcción de la bóveda de cañón corrido enteramente hecha en madera. Le debemos esta obra, creemos, a un jesuita belga que se llamaba Philippe Lomé. Lomé había llegado a Córdoba con un amigo y decidió sumarse a la compañía. Él va a utilizar sus conocimientos técnicos para resolver la parte más compleja, que era la bóveda y la cúpula de la Iglesia. Tenemos que imaginarnos una Iglesia muy distinta. En primer lugar, cuando ingresamos hoy podemos observar muchísima decoración que en el periodo colonial no estaba. Tienen que imaginarse ingresar a la Iglesia con los muros encalados o pintados en blanco. Hacia arriba pueden observar la bóveda policromada, con colores vibrantes, con los dorados. Y hacia el final, como una brasa, el retablo, que es el corazón de la Iglesia. Una cosa que nos preguntábamos es sobre la iluminación en el periodo colonial y hay que destacar que al momento de la expulsión se encontraron muchísimos espejos que servían a este efecto. En realidad hay un juego de sombras y de luces en ese barroco. Todo está diseñado para impactar nuestros sentidos. Desde el incienso, la música, todo en el barroco está diseñado para generar un sentimiento, una emoción, conmovernos hasta lo más íntimo para promover esa trascendencia del espíritu. Quizás lo que muy poca gente sabe es que los materiales de la Iglesia de la Compañía de Jesús hicieron un viaje de 3.000 kilómetros. Y es que en ese periodo nosotros vamos a contar con las piedras para la construcción y como nosotros no contábamos con la madera para realizar semejante obra, la Compañía de Jesús va a recurrir a la madera producida en la región de las Misiones Guaraníes. Esto significa que se elegía la madera y se la mandaba por balsas por el río Paraná hasta Santa Fe y después en carretas con bueyes hasta Córdoba. Lo primero que llama nuestra atención es el magnífico retablo que encuentran hacia el final del templo. Los retablos son estas estructuras, que en nuestro caso es bastante arquitectónica, que cuenta con niveles y con columnas, y en esos encasamentos, que son los cruces entre el nivel y la columna, ustedes tienen imágenes. Originariamente teníamos pinturas sobre lienzo, que luego fueron reemplazadas por las esculturas. En este caso, en el caso del retablo mayor, nosotros creemos que el retablo fue realizado en las Misiones Guaraníes. Fue enteramente tallado allá, probablemente por quien era uno de los grandes autores de la compañía, que es Giuseppe Brassanelli. Brassanelli era un italiano que era arquitecto, pintor, escultor y músico que va a trabajar en las Misiones de Itapúa y entre los guaraníes va a fundar un taller retablista. Creemos, en eso seguimos a Héctor Schenone, que en ese taller se van a producir más de 100 retablos, de los cuales dos vienen a Córdoba. Dos de esos retablos los tenemos en la manzana, que serían el retablo del Templo Mayor y el retablo de la Capilla Doméstica, y en ellos podemos encontrar estos elementos del manierismo italiano, que va a incorporar Brassanelli, sumados a la mano de obra guaraní, que se notan en pequeños detalles, en las tallas, en los frutos, en las flores, o, por ejemplo, en algunas imágenes. Sin lugar a dudas, uno de los elementos más importantes de ornamentación de la Iglesia de la Compañía de Jesús es el púlpito. Como pueden observar, encontramos una taza octogonal con motivos fitomórficos florecientes, esto es, con ramas que van floreciendo en cada uno de los paneles, y el tornaboz, que es una placa de resonancia, en su interior tiene forma de concha y en su exterior de corona episcopal. La Iglesia tiene forma de cruz latina, está, por supuesto, orientada hacia el este, y tiene dos capillas laterales que se construyeron un poquito después de la finalización del templo. El templo fue consagrado en 1671. Hacia la izquierda tienen la Capilla de los Españoles, hoy sala de grados de la Universidad Nacional de Córdoba, y hacia la derecha la Capilla de Negros y Naturales, que estaba dedicada a la Virgen de la Candelaria. En estas capillas funcionaban, por un lado, las cofradías, como la cofradía de los estudiantes, o las cofradías de los negros. Sin lugar a dudas, tenemos que recordar que la Compañía de Jesús tenía un elevado número de esclavizados. Algunos estaban asignados a funciones en el colegio, algunos estaban asignados a funciones en el noviciado, otros trabajaban en el convictorio, pero todos ellos pertenecían a la Compañía de Jesús. Algunos de estos esclavizados también formaban parte de la orquesta de la Iglesia, como hermosamente describe Florian Pauque, cuando habla de ese coro maravilloso que lo recibió en la Iglesia de San Ignacio. Como les conté al principio, la Iglesia que visitamos hoy es bastante diferente a la Iglesia que conocíamos en el periodo colonial. Y es que, una vez dada la expulsión de la Compañía de Jesús, muchos de los bienes de la Iglesia fueron repartidos entre otras órdenes religiosas y por eso, cuando los jesuitas volvieron a finales del siglo XIX, decidieron remodelar la Iglesia. Esa remodelación va a cambiar mucho de la estética barroca que teníamos originariamente y por eso, hoy, los muros tienen zócalos de mármol y un falso papel tapiz. A su vez, perdimos el corazón del retablo, que es el tabernáculo y que quizás ustedes conozcan en la Iglesia de Tulumba. Fuera de esas pequeñas modificaciones, la Iglesia conserva el ambiente barroco y ese impacto escenográfico que solamente una Iglesia como la de la Compañía de Jesús o la Capilla Doméstica pueden causarnos. El primer peligro que sufrió la Compañía de Jesús en estos 400 años fue un gran incendio que se inició hacia 1967, probablemente por un mal funcionamiento del motor que daba aire al órgano que funcionaba sobre el coro. Este incendio, que fue muy rápido y se dio a mitad de la noche, significó que casi todas las pinturas que están en la bóveda se ennegrecieran y se perdieron totalmente las pinturas de la cúpula, que en el centro tenía la coronación de la Virgen y entre rayos de oro que caían como gajos, los ángeles musiqueros. También se perdieron las pinturas de las pechinas, que eran los cuatro evangelistas. Más allá de los daños del incendio, la Iglesia conserva ese ambiente conmovedor del barroco. Otro de los elementos que tenemos que destacar pertenecientes al periodo colonial es el friso perimetral de las empresas sacras, que son esos cuadrados de madera tallada, policromada y dorada que están intercalados con pinturas de santos y mártires jesuitas. Lo pueden observar justo antes del arranque de la bóveda, rodeando todo el perímetro de la Iglesia y cada una de esas empresas representan virtudes teologales. Por ejemplo, si tienen una dextrosa, una mano, con una hoz, cortando una vid, representa la parábola del Sarmiento y por eso el lema dice Nilda Vitindeminus, nada menos obtendrás de allí. Una curiosidad de la Iglesia es el osario al que se accede por una placa de mármol que ustedes pueden haber observado frente al segundo altar. Esta placa de mármol se levanta y bajan unas escaleras de piedra sapo que llevan a una antecámara y luego al osario propiamente dicho, donde se encuentran los restos de los jesuitas anteriores a la expulsión y dos no jesuitas que están muy cercanos a la orden en el periodo colonial. Son el Obispo Trejo e Ignacio Duarte y Quirós. El comienzo de la formación de un jesuita transcurre en el noviciado. En esos primeros dos años de formación, los jesuitas viven en este espacio, aislados de la comunidad. Y la capilla doméstica es la capilla del noviciado. Esta capilla fue construida entre 1644 y 1668. Hay muchas discusiones acerca de si fue anterior o contemporánea a la Iglesia Mayor porque son muy parecidas en su estructura, con esa bóveda de cañón corrido policromada. Sin embargo, la estructura de la bóveda de la capilla doméstica presenta además la utilización de cañas atadas con tiento para armar la estructura que a su vez están cubiertas con un mortero de cal hidráulica y arena y eso es lo que ustedes observan pintado. Las policromías representan las letanías loretanas. Las letanías loretanas son esa parte que se repite en las oraciones a la Virgen de Loreto y que en este caso las ven sostenidas por dos ángeles en cartelas y pueden leer Virgo Prudentissima, Ora Pro Nobis, Sancta María, Regina Angelorum. En el centro se destaca la presencia de la Virgen de la Misericordia protegiendo a los novicios. Está parada sobre media luna de plata. Sobre esa imagen se lee Mónstrate ese matre, muéstrate que eres madre. Esa es la protectora de los novicios. En la capilla doméstica podemos observar una de las obras más maravillosas de Giuseppe Rossanelli con este retablo casi enteramente dorado a la hoja y con pequeñas policromías sobre las columnas salomónicas. El retablo tiene un nivel menos que el retablo de la Iglesia Mayor y podemos encontrar tres calles. En el centro hoy encontramos la imagen del Sagrado Corazón y arriba el Calvario, abajo a la izquierda Ignacio de Loyola, una imagen de vestir y a la derecha su gran amigo Francisco Javier. Dos pinturas que originariamente estaban en el transepto de la Iglesia Mayor fueron trasladadas a la capilla doméstica. Por un lado la última cena y por otro lado la piedad. Mucha fue la discusión acerca del primer lugar de la ermita de San Tiburcio y San Valeriano antes del asentamiento de la Compañía de Jesús en 1599. Muchos creen que ese lugar es donde nos encontramos ahora la sacristía de la capilla doméstica. Esta sacristía presenta un altar empotrado con una representación de la Trinidad y dos de las empresas sacras encontramos en las hornacinas, el Nil David Indeminus y la de las Societas Jesu Laudate Dominum. También encontramos una pintura cusqueña muy interesante que representa a San Francisco de Borja con la representación de los jesuitas en los cielos y debajo las ciudades, por un lado África y por el otro lado América. Esta puerta da ingreso al patio interior de la residencia alrededor del cual está la habitación donde viviera Bergoglio, el actual Papa Francisco, entre 1990 y 1992. La imagen que ustedes pueden observar es una imagen de vestir de San Luis Gonzaga. Este jesuita de la familia de Mantua es uno de los patronos de la juventud. Encontramos en este espacio el aguamanil tallado en piedra sapo y la imagen de la magdalena penitente. Es sin lugar a dudas una de las más bellas de toda la manzana. Encontramos una magdalena en acción de movimiento, llevándose una mano al pecho y observando hacia los cielos y su cabellera cae como una cascada de agua. Creemos que el aguamanil data aproximadamente de 1740 y la imagen de la magdalena de principios de 1700. Vamos a continuar ahora el recorrido por el edificio que conocemos como el antiguo rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, pero que al mismo tiempo es, podríamos denominarlo, el corazón de la manzana jesuítica. Es un espacio que nos acompaña desde el proceso mismo de fundación del edificio y que ha acompañado a lo largo de estos cuatro siglos de existencia. Y podemos notar que la universidad aquí hasta el día de hoy mantiene muchas dependencias, lo que convierte a este fragmento del edificio en un edificio muy vivo, en un edificio muy actual, que por una parte se conecta con el origen y con esa idea del edificio educativo y el centro de la universidad y lo mantiene hasta el día de hoy. Actualmente en este edificio funciona el Museo Histórico de la Universidad, que por cierto fue fundado y fue inaugurado con motivo de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de UNESCO. Además funciona parte de la Facultad de Derecho, por ejemplo su decanato, sus bibliotecas más antiguas, funciona la Biblioteca Mayor de la Universidad y el Archivo General Histórico. Con esto nos referimos a que el edificio fue transformándose a lo largo de estos cuatro siglos, algunos espacios fueron modificados, otros desaparecieron, pero la tipología se mantiene en cuanto a su forma original y podemos recuperar muchas de sus técnicas de construcción más antiguas. Si continuamos nuestro recorrido en dirección al oeste, vamos a encontrarnos con el edificio de la Academia Nacional de Ciencias y el edificio de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Aquí originalmente, me refiero al periodo colonial, se ubicaban las huertas que tenía la manzana jesuítica en aquellos años. Resulta muy interesante pensar cómo el edificio, a pesar de sus transformaciones en todos estos años, sigue siendo utilizado con fines educativos. Hasta hace algunas décadas, este edificio contaba todavía con aulas, con salones de clase, así que contamos con muchísimos egresados y egresadas que han cursado sus años de carrera en estas mismas aulas. Actualmente podemos ingresar a este edificio por la calle Obispo Trejo, pero si nos encontráramos en el año 1700, por citar algún caso, esta puerta no existiría. Originalmente se ingresaba hacia el edificio desde la propia iglesia de la Compañía de Jesús. El Colegio Máximo y la Universidad mantenían ciertas diferencias, pero consideremos que el Colegio Máximo fue el origen de la propia universidad. El Colegio Máximo fue establecido en el año 1610 y ante algunos inconvenientes económicos, la Compañía de Jesús había decidido mudar parte de este colegio hacia Santiago de Chile, hasta que en el año 1613 apareció la intervención del Fray Fernando de Trejo y Sanabria, más conocido como el Obispo Trejo, que prometió unas donaciones con dos condiciones fundamentales a cambio. La primera es que el colegio permaneciera en la ciudad de Córdoba, que no fuera mudado hacia otro sitio. Y la segunda de sus condiciones es que fuera abierto a la comunidad no jesuítica. A partir de 1613 podían convivir en las mismas aulas, compartir profesores, compartir biblioteca, con aquellos estudiantes que tenían otros objetivos y no formar parte de la compañía. Ahí ya aparece la división entre la universidad y el Colegio Máximo. Tenemos que considerar, por ejemplo, que las construcciones de los pisos superiores fueron incorporadas muchísimos años después. Podríamos decir que en el periodo colonial se extendía sobre lo que hoy es la planta baja. El patio principal hoy cuenta con una estatua dedicada al Obispo Trejo, que fue colocada a principios del siglo XX. Sin embargo, hay un elemento que es muy importante destacar, que es el escudo más antiguo de la universidad, que se mantiene sobre uno de los muros, que es el muro que introduce o que da ingreso hacia el salón de grados. Este escudo se cree que está colocado en esta parte del edificio desde aproximadamente 1740. Este material, nos referimos a la piedra sapo, la palabra deriva de sapone, que en algunos idiomas se ha transformado en jabón, por ejemplo. También se la conoce como esteatita. Y además se utilizaba con frecuencia en aquellos años porque es una piedra bastante fácil de poder trabajar. La presencia de este material, de la piedra sapo, la podemos ver además en muchos elementos externos presentes como decoración a nivel ornamental en la Iglesia de la Compañía de Jesús, en el edificio del Antiguo Rectorado y también en el edificio del Colegio de Montserrat. Como mencionamos anteriormente, el Museo Histórico de la Universidad nació de la mano de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de UNESCO y en él se exhiben diferentes objetos y además está cargado de historias sobre los 400 años de educación universitaria en Córdoba. Por ejemplo, el Salón de Grados de la Universidad. Originalmente, este espacio se ubicaba dentro de la Iglesia de la Compañía de Jesús y aquí se emplazaba la ya mencionada Capilla de los Españoles. A mediados del siglo XIX, la Universidad de Córdoba decidió utilizar esta antigua capilla como un espacio en el cual se empezarían a realizar las ceremonias de graduación o las colaciones de grado. Así que, desde mediados del 1800, aquí empezaron a tener lugar las famosas defensas de tesis que son instancias evaluatorias previas a la obtención de los títulos. La distribución de los muebles, que podemos verlos hacia la izquierda cuando ingresamos están los bancos, luego podemos observar un balcón que se erige en el centro, llamado cátedra, debajo de él un sillón y luego, hacia nuestra derecha, vamos a ver sillas enfrentadas. Al final del salón aparece un estrado y una silla. Cada uno de estos espacios evoca la distribución colonial en los bancos y del público, que tenía su función de espectador. Sobre la cátedra se ubicaba el padrino de tesis, una figura algo similar a lo que hoy podríamos llamar un tutor o un director de tesis. Debajo de este sitio, en el sillón, se ubicaba el candidato a doctor, o sea, aquel alumno que tenía que ser evaluado, y en las sillas enfrentadas iba el cuerpo de profesores y de doctores que tenían la función de evaluar al candidato. Sobre el estrado se ubicaba el rector de la universidad. Detrás de la silla del rector encontramos una imagen del fray Fernando de Trejo y Sanabria que fue ubicada en la década del 60. Sobre la bóveda del salón podemos observar diferentes pinturas que fueron incorporadas, que fueron realizadas en diferentes etapas. Las pinturas más antiguas son las que hacen referencia a los escudos en un tono más rojizo. Encontramos el escudo de la Nación Argentina y el escudo de la provincia de Córdoba. Sobre el plafón de la bóveda encontramos una alegoría que hace referencia a las tres musas que salen al encuentro de los jóvenes estudiantes portando además el escudo universitario. Esta pintura fue realizada por Armando de Sica a comienzos de la década del 60 del siglo XX. Sobre los muros del salón podemos encontrar retratos que hacen referencia a tres antiguos estudiantes de la universidad Gabriel Brochero, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo. Tres exalumnos de la universidad que son hoy considerados santos por la Iglesia Católica. El salón de grados de la universidad además fue un escenario privilegiado en el que tuvo lugar uno de los hitos más importantes de la historia. Nos referimos a la reforma universitaria. Aquí estalló este acontecimiento que luego se expandiría hacia distintos países de nuestra América Latina el 15 de junio de 1918 con una protesta por parte de los estudiantes ante una elección que ellos consideraban que se había desarrollado de manera fraudulenta. Acabamos de ingresar en las salas que albergan la biblioteca más antigua de toda la universidad que también llamamos colección jesuítica. Se trata de una colección de libros que fue conformada por la orden de la Compañía de Jesús cuando estaba a cargo de la universidad. Es decir, entre los años 1613 y 1767. La gran mayoría de estos libros fueron transportados desde Europa hacia América y algunas ediciones provienen desde imprentas ubicadas en el Perú. Se cree que esta colección alcanzó los 6.000 volúmenes en el periodo colonial y por diversas razones y en diferentes momentos de la historia esta biblioteca fue desmembrada. Con el correr de los años la universidad logró recuperar algunos de esos libros y hoy la biblioteca cuenta con aproximadamente 2.500 volúmenes. Se trata de ediciones que cubren un amplio abanico en cuanto a las disciplinas del saber. Son libros de teología, de filosofía, de historia, de geografía, de matemáticas, de poesía, de literatura, de idiomas. Se destacan, por ejemplo, los vocabularios de lenguas indígenas. Uno de los ejemplares más destacados de toda la colección es la Biblia políglota, también conocida como la Biblia de París o la Biblia de Vitré, que fue impresa en el año 1645. El objetivo de las ediciones políglotas y en especial de las Biblias políglotas en aquellos años era captar la real esencia de las Escrituras o el real significado de las Escrituras y traducirlo hacia diferentes idiomas. En particular, esta Biblia que está dividida en 10 volúmenes, en 10 tomos, se encuentra traducida en 7 idiomas. Hebreo, Samaritano, Caldeo, Griego, Siríaco, Latín y Árabe. Además, la colección jesuítica fue incorporada al Registro de la Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe, de la UNESCO, en el año 2015. En estas salas, además, podemos observar, debido a que sus muros se encuentran descubiertos, descarnados, diferentes técnicas de construcción que hacen tan característico a este edificio. Los muros externos tienen aproximadamente un metro y medio de ancho. Pensemos que además se construía sin cimientos. Y los muros internos tienen aproximadamente 60 centímetros de ancho. Podemos observar una técnica mixta que intercala piedras con ladrillos. Y además, aparecen estos detalles constructivos tan pero tan característicos que son estas oquedades, estos orificios llamados mechinales que servían en aquellos años a los fines constructivos. Aquí dentro se colocaban vigas y luego tablas que construían un andamio previendo la construcción en altura. Una vez finalizada la construcción, este elemento se retiraba y luego el muro se cubría. Acabamos de ingresar en las salas que albergan la colección de cartografía americana que fuera donada por la familia Jury en el año 2010 al Museo Histórico de la Universidad. Es una colección que está compuesta por mapas, por grabados, por documentos, además de también periódicos, libros y postales. A través de ella se presenta la cartografía como un reflejo dentro de las construcciones de las identidades nacionales y de las modificaciones de los límites internacionales desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Un objeto muy destacado de esta colección es el mapa que tenemos ante nosotros. Fue realizado por Diego de Torres a comienzos del siglo XVII y hace referencia a la descripción de la provincia jesuítica del Paraguay, esa provincia cuya capital era la Manzana de Córdoba y que explica la importancia que este sitio adquirió para toda la obra educativa, religiosa y económica de la Compañía de Jesús en el periodo colonial. Otro objeto que merece mención es el que podemos observar en este momento. Se trata del plano de Candelaria que fuera realizado por el jesuita catalán José Pera Más. En él podemos observar la distribución espacial de los pueblos de las misiones guaraníes. Otro aspecto destacado para mencionar en cuanto a este objeto es el censo poblacional en el que se da cuenta de los habitantes que tenían los determinados pueblos de las misiones al momento de la expulsión de la compañía. Es el turno ahora de conocer la sala que guarda los objetos más antiguos que podemos ver en todo el museo. Se trata también de una colección que fuera donada en este caso por la familia del doctor Ferrer Vieira en los primeros años de vida del propio museo. Esta colección permite al público conocedor, al público experto pero también al público en general acercarse a la historia del libro. Cuenta con ejemplares de ediciones incunables. Fueron impresos entre el año 1450 y la madrugada del 31 de diciembre del año 1500. Estos libros mantienen determinadas características que podemos apreciarlos a simple vista como por ejemplo se dejaba un espacio en blanco para las letras capitales, las letras que comenzaban en el libro, que comenzaban capítulos que luego eran finalizados por un artista que se llamaba un iluminador. De esta forma podemos ver que los incunables por una parte fueron productos pensados y ejecutados de forma seriada pero al mismo tiempo fueron finalizados de forma individualizada. Así que vemos como ese cruce entre lo artesanal y lo industrial en algunas páginas del libro. En el centro de la sala podemos encontrar el antifonario que es un libro que fue realizado en el monasterio de Santa María la Real en Nájera en España en el año 1609. Contiene las antífonas que son los pasajes de la Sagrada Escritura cantados antes o después de los Salmos. Podemos encontrar una referencia a este tipo de música en los cantos gregorianos de los cuales las antífonas forman un género particular. Esta colección cuenta con 22 ediciones incunables y con 50 ediciones elcibirianas. El 1 de agosto de 1687 en la ciudad de Córdoba empezaba la historia del Colegio Nacional de Montserrat. Esta institución fue fundada por Ignacio Gorte Quirós que era un miembro del clero cordobés. Originalmente el nombre de la institución era Real Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat en honor a la Virgen de Montserrat que era precisamente la Virgen a la cual era devoto San Ignacio de Loyola el fundador de la Compañía de Jesús. En aquel entonces como lo dice su nombre la función de la institución era alojar a los estudiantes que venían a Córdoba de diferentes puntos del territorio a lo largo de todo el cono sur a realizar sus estudios universitarios. La sede del Convictorio se encontraba en la mismísima casa de la familia Duarte Quirós. Hacia principios del siglo XVII comienza a funcionar el claustro que actualmente permanece como la sede de la institución. Este edificio en aquel entonces era bastante diferente al cual conocemos hoy. Contaba con una planta baja en forma de claustro que rodeaba un patio mayor. Recién en el siglo XX en 1927 para ser más precisos el edificio toma la forma que hoy conocemos con su segunda planta y con la fachada tan característica junto a la torre del reloj que distingue dentro de la manzana. Pero volviendo a la historia los primeros años del Convictorio están marcados fuertemente por la impronta de la compañía de Jesús que en 1767 es expulsada del reino de España y todas sus colonias. El rey Carlos III le impone sanciones a los bienes personales de los propios jesuitas por tanto pierden todas las pertenencias que tenían en la ciudad de Córdoba. El real Convictorio junto a la totalidad de las propiedades regenteadas por los jesuitas pasan a ser administradas por la orden franciscana. Pero no fue el único cambio importante por aquellos años. En 1777 la corona española dispone la creación del Virreinato del Río de la Plata cambiando la dinámica política y económica de la región. Esto provocó que Córdoba entre en una profunda crisis económica. Los años que siguieron fueron agitados y hacia 1807 en vísperas de la Revolución de Mayo la institución pasa a ser administrada por el clero secular de Córdoba por orden del rey español Carlos IV. Luego de la guerra de la independencia de lo que incipientemente era la nación argentina en 1820 y con el nacimiento de las autonomías provinciales el colegio pasa a ser regenteado por la provincia de Córdoba. Durante toda la guerra civil de aquellos años va a permanecer de esta manera. Recién en 1854 luego de la sanción de la primera constitución de nuestro país en 1853 la institución pasa a la órbita nacional y es convertido en un colegio de enseñanza secundaria. Ya en el siglo XX en 1907 el colegio vuelve a fundirse en la institucionalidad de la Universidad de Córdoba siendo hasta el día de hoy un colegio preuniversitario de enseñanza secundaria. El siglo XX también fue el tiempo en donde la institución tuvo muchísimas modificaciones en cuestiones edilicias pero también en cuestiones netamente institucionales. Pero también fue el momento en donde se fueron forjando algunas de las tradiciones que hasta el día de hoy se sostienen como por ejemplo el bautismo que realizan año a año los estudiantes este bautismo se lleva adelante en la fuente que se encuentra en el patio mayor de la institución y que es símbolo para toda la comunidad monserratense. En el siglo XX el colegio alojó algunos de los principales reformistas del XVIII formando toda una clase de dirigente política del acuerdo de aquel entonces y marcando el ritmo de la discusión en muchos aspectos de la vida pública. Entre los estudiantes protagonistas de esta gesta podemos encontrar a dos que han pasado por nuestras aulas Deodoro Roca y Arturo Orgaso. En 1997 cerrando el siglo XX el colegio atravesó una discusión muy importante que hoy marca la identidad de nuestra institución. Fue uno de esos momentos en donde la institución toda discutió en cada aspecto el ingreso y la inclusión de las mujeres a la vida académica y política del Colegio Nacional de Monserrat. Como institución que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba en calidad de colegio preuniversitario sostiene un plan de estudio humanista. Esto quiere decir que tiene una serie de materias particularmente direccionadas al estudio del conocimiento humano. Cuenta con algunas materias que no son comunes de encontrar en otros colegios de nuestra ciudad como son el latín y el griego. El museo del Colegio Monserrat tiene la particularidad de ser un museo vivo ya que las visitas guiadas están mediadas por la presencia de los estudiantes que habitan los claustros tomando sus clases. El museo cuenta con una sala de exposición en donde podemos encontrar muchísimos objetos vinculados a la enseñanza de la física, la química y la botánica que responden a un momento histórico muy particular del colegio hacia fines del siglo XIX cuando la institución fue influenciada fuertemente por la presencia de la Academia de Ciencias en la ciudad de Córdoba. Cada uno de los edificios que componen la manzana fueron intervenidos durante los siglos sucesivos. Algunos espacios desaparecieron y otros se transformaron. No obstante, la permanencia de sus valores históricos, arquitectónicos y artísticos así como la innumerable cantidad de acontecimientos relevantes que ocurrieron dentro suyo hacen de la manzana jesuítica de Córdoba un patrimonio reconocido internacionalmente.